Y hay campana de largada, se pone en movimiento la barrera móvil, para dar paso hasta la cuarta carrera, para más premio, Alion King Santa Lucía, donde corren todos los inscritos, van todos alineados de esta barrera móvil, rumbo a la bandera roja en alto, 1.609 son los metros, ¡lo ganó! Hay luchada en la altera, en este momento por medio de la pista quiere pasar con el Dracan, lo hace bien lentamente, Guaralga Morena, a su lado lo hace, hay luchada en el primer codo, lo hace siempre Guaralga Morena, segundo lo hace, salimos dos, hay luchada en la altera, está naciendo en la primera basada, y en el terrimo a los primeros metros, lo hace Guaralga Morena, segundo lo hace Tarimondo, tercero, el salado por adentro, el gozada por afuera, lo hace Vidal, atrás de Solos, que te va a hacer Guaralga Morena, más atrás de Mariquel, voy a juntar a los competidores, se van juntando, siempre lo hace Morena, avanzando el camino, segundo lo hace Tarimondo, tercero, lo hace el dos, salado por adentro, por afuera, Guaralga Morena, Mariquel, acá te va a ir con Napoleón, y firasta, muy junto a los competidores, excelente carrera, Morena, avanzando el camino, con pequeña ventaja sobre, sobre Tarimondo, que se va a dar resaltamente a buscar la carrera, lo encuentra, pasó el gozada, otra de hecho lo hace, acá te va a ir con Napoleón, atropecha el gozada por afuera, se va juntando a los competidores, sigue Morena, con medio cuerpo, ventaja sobre, Tarimondo, atropecha a Milaca, por afuera, atropecha también, Silaca, el último gozado, se va juntando a los competidores, hay lucha en la delantera, cabeza a cabeza, lucha Morena por adentro, por afuera Tarimondo, más afuera, es gozada, más afuera, que se va a ir con Napoleón, último metro en todo, sigue la lucha a la punta de la carrera, Morena, Tarimondo, es gozada, acá se va a ir con Napoleón, por afuera, 180 metros finales, Morena, lucha, lucha, es gozada, es gozada, es gozada, Tarimondo, para los gozados, de la carrera, de la carrera, último 50 metros, por el alto saludo, alto saludo, alto saludo, alto saludo, 1,5, 7, 2, 6, 4, habitante por la uña.